Él, está cayendo, su gloria sobre mí. Ganando heridas, levantando al palito, su gloria está aquí. Él, está cayendo, su gloria sobre mí. Ganando heridas, levantando al palito, su gloria está aquí. Él, está cayendo, su gloria está aquí. Él, está cayendo, su gloria está aquí. mis manos levantaré y su gloria tocaré y otra vez algo está cayendo aquí y esa muerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas y levantando al caído su gloria está cayendo aquí y 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 su gloria está cayendo aquí Siente su gloria, siente tu presencia, siente su gloria, siente su gloria, siente su gloria, siente su gloria. Siente su gloria, siente su gloria, siente su gloria. Siente su gloria, siente su gloria. Me parto con violencia, en el camino tropece, pero no me detendré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi piel Pero no me postraré, solo tú no me adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré Me empujaron con violencia y en el camino tropecé Pero no me postraré, solo tú no me adoraré La carga más aumenta, también aumentará mi piel Pero no me postraré, solo tú no me adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Y en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Y en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Y en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Dios te adoraré Yo siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, mi gracia no lo deja, no pare de adorarlo, adorarme y de reírse, señores, señores. Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, adorarme y de reírse, señores, 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 señores. Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, adorarme y de reírse, señores, señores. Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, adorarme y de reírse, señores. Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, adorarme y de reírse, señores, señores, señores. Haga lo que haga el diablo, Jesucristo es el campeón, no voy a dejar de adorarlo, adorarme y de reírse, señores, señores. Haga lo que haga el diablo, adorarme y de reírse, señores, 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 señores Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Déjame un aplauso fuerte al Señor. Alguna vez pienso, que el Señor me dejará, pero cuando yo caigo, ¿qué hace él? Yo veo su poderosa mano, ¿cuánto puede ver su poderosa mano? ¿Cómo me levanta? Dice el cántico, ¿y me lleva de qué? ¿Cuánto se la sabe? ¿Cuánto se la sabe? ¡Valentúe! Vamos a cantarla, si la sabe, sienta la mano de Dios. Oye, hermano, esto está bueno aquí para... ¡Gloria! El programa se vende en el Espíritu Santo. Hacemos un programa, pero el Espíritu Santo es grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Algunas veces pienso, que el Señor me dejará, aleluya. Pero cuando yo caigo, yo veo su poderosa mano, ¿qué es lo que hace? Un sonido. Y como me... Y me estaba... Y me estaba... ¡Eso un salón! ¡Aleluya! ¡Oye, don! Y entonces... ¡Eso un salón! que las dos huelgas de la arena son mujeres que no me dejas solos en una llave de tu mano si te vas a dejar a ti, ¿no? Algunas veces pienso el Señor me dejará pero cuando yo caigo yo veo su poderosa mano que el Señor me dejará y me levanta y me levanta y me levanta En donde puedo ver Que las dos huellas En la verdad Son Que el nombre Dejan todos En donde Vienen En donde Es lo que pasa con la prueba Una vez sustituyó El Señor me dejara Pero cuando yo caigo No menos ¿Cómo me levanta? ¿Cómo me levanta? ¿Cómo? Dime yo ¿Dónde se puede ver? Que las dos huellas en la arena Que las dos huellas en la arena ¿Cómo me levanta? ¿Cómo me levanta? ¿Cómo me levanta? ¿Cómo me levanta? Que las dos huellas en la arena Gracias por ver el video.